Música En el juego tenemos muchas desventajas como por ejemplo La hemorragia, la ola de frío, degeneración, incineración, neurotoxina, veneno, alto voltaje y entre otras más Sin embargo, hasta el día de hoy que estamos 2020, octubre No tenemos a un personaje que inflinja un daño de más de 15.000 por segundo, 20.000 por segundo y que sea permanente Pero eso fue hasta el día de ayer Ya que yo me hice una pasada a el laberinto de leyendas con tormenta y con sinergia de apocalipsis Y el daño que hizo fue descomunal Tanto así que puede derrotar al maestro de laberinto en un round Así que amigos, no se pierdan este video ya que va a ser un poco largo pero vale la pena totalmente Así que, vamos con el video Como te habrás dado cuenta, apocalipsis debe ser llevado sí o sí con tormenta para que ya tenga un daño descomunal Y pues apocalipsis, una vez que lo lleves a la pelea, tienes que meterlo con sinergia de cable o mister siniestro Para que cuando entres a la pelea con él, ganes sus 4 cargas, sales de la pelea y tengas la carga persistente Lo que convierte a tormenta en un jinete del apocalipsis Ok, una vez que hagas todo ese proceso Tormenta, por cada alto voltaje que deje Ella después de que lanza un golpe fuerte va a poder dejar muchos más altos voltajes Y eso tiene un límite de 100 Entonces, una vez que tiremos nuestro poder 1 o poder 2 Lo que tenemos que hacer es conservar esas cargas de alto voltaje Te habrás dado cuenta de que yo me hice una pasada a todo el laberinto de leyendas con tormenta Y con Nick Fury también en algunas peleas Ya te voy a explicar por qué usé Nick Fury Bueno, ahí te puedes dar cuenta de que tiramos nuestro primer poder 1 Y pum, golpe fuerte y ya dejamos altos voltajes Eso es una probabilidad de que se deje Pero siempre vamos a dejar un montón porque la probabilidad es muy alta Te puedes dar cuenta, en ese golpe fuerte todos dejarán alto voltaje Y ahí recorté la pelea porque en sí es un poco larga No tanto, pero sí es un poco larga Pero lo que ustedes siempre tienen que hacer es Tratar de conservar los altos voltajes Porque no es que duren un montón Mira, en 117 golpes ya logramos casi 1.200.000 de daño O sea, el daño por segundo es una locura la verdad Mira, ahí te puedes dar cuenta que me demoré y perdí los altos voltajes Acá mira, mira, mira Hizo un golpe de, no sé, jugué bastante mal esa parte Y perdí todas las desventajas de alto voltaje Y pues también tú me preguntarás Oye, ¿Tormenta sin dúplica me servirá? La respuesta es claramente que sí Únicamente lo que es 100% necesario es Apocalipsis Ya sea de 4 estrellas o de 5 estrellas No estoy seguro si la sinergia de 3 estrellas La tengan con Tormenta Ustedes lo pueden revisar en el juego Porque ahora sí se puede ver Aunque no tengas al personaje Entonces pues les encargo eso Pero yo llevé esta vez al de 4 estrellas Hubiera sido mucho mejor llevar el de 5 Para poder hacer algunas peleas con él Pero bueno Te das cuenta, 12.000 de daño por segundo Contra ese viejo Logan Y esas peleas tienen 1.500.000 de vida Bueno, contra Electra Esa pelea me costó muchísimo Porque su golpe fuerte es muy difícil de contraatacar Y pues la flexibilidad en el laberinto es muy jodida Tú ya lo sabes, ¿No? Que por cada parada se reduce la siguiente Duración de parada, ¿No? De aturdimiento, perdón Y bueno Esta pelea con Colosso tiene 3 millones de vida Casi una pelea del abismo Ahí me mató bien brutal con ese golpetazo que me dio Y ahora quiero que veas esto Porque esto es muy importante Ya que define a Electra como uno de los mejores mutantes del juego Actualmente Tiene 2.5 millones de vida exactamente Redondeando, ¿No? Mira 2 millones de vida 2.5 para ser exactos Tiene una pelea en el abismo Y una pelea en el abismo máximo Te permite dar 200 golpes Porque después el rival se vuelve imparable O imbloqueable Y quiero que veas esto Esto es la verdad La verdad me dejó tonto Porque si es que yo no hubiera manqueado lo hubiera bajado de una Tengo 159 golpes Estamos hablando de que tormenta se puede hacer varios one shocks en el abismo O peleas de un round Porque el daño por segundo es increíble Ahí no se puede ver bien porque la calidad bajó porque es del directo 14.000 de daño por segundo 167 golpes 170 para ser exactos Y mirais man que horrible No se porque tiré superataque pero Te diste cuenta de que En 200 golpes Podemos hacer fácilmente 3 a 4 millones de daño ¿Por qué te digo 4 millones? ¿Por qué? Porque las desventajas pueden seguir ahí Y nosotros hacemos unos golpes lentos Y hacemos más daño O sea tormenta Sin lugar a dudas Es una de las mejores opciones para el abismo Todavía no la he probado Porque tenía que bajar a la mole del abismo Ya que esa mole es inmune a alto voltaje Si es que no fuera inmune Uff La hago papilla Pero sin embargo no pude probarla Si tú quieres que yo la pruebe Pues tendré que buscar a algún cliente O que me busquen a mí Que tengan su tormenta y apocalipsis Y yo me encargo de hacerte el abismo Así que ahí les encargo a los que tengan su tormenta Subanla a rango 5 Si es que tienes apocalipsis Si es que lo tienes apocalipsis Y tienes la sinergia Sube tu tormenta a rango 3 de 6 O a rango 5 Es un personaje de los mejores De hecho me atrevo a decir Beyond Goctir Bueno ¿Te diste cuenta que con Tagamora Hice un timing perfecto? Eso se puede hacer en algunas peleas Nada más que la animación lo permita La puedes arreconar en la pared Con puro golpe fuerte Quiero que te des cuenta de esta pelea Ya casi te vas a quedar sorprendido ¿Por qué? Porque esa pelea es una de las más sediosas del abismo ¿Por qué? Porque este arma mira como debía los golpes Los desvía, los desvía, los desvía Entonces Esta pelea es a puras desventajas Con tormenta me tomó 112 golpes Y un aproximado de 3 a 4 minutos ¿Ok? 115 golpes 116 para ser exactos Quiero que veas cuántos golpes le toma un Aegon Es que la verdad es ridículo 233 golpes le toma un Aegon Y casi como 6 minutos de pelea 5 minutos Desde ya nos damos cuenta de que tormenta Está a otro nivel en daño por desventajas Y acá es donde yo me quedé totalmente choqueado Porque por primera vez Llegué a las siguientes ventajas de alto voltaje El daño va subiendo mucho, mucho, mucho 16.000 17.000 Y finalmente Con... A ver, ahí lo podemos ver Con siguientes ventajas de alto voltaje Llegamos a un daño de 18.000 No Casi 19.235 Que eso se puede potenciar hasta 20.000 O 30.000 Si una tormenta rango 3 De 6 Con potenciadores Fácil, fácil Llega a los 25.000 O tal vez 30.000 No estoy seguro ¿Ok? Porque en esa pelea estaba levemente potenciado O sea, si yo me potenciaba un poco más Llegaba a los 20.000 segurito Y eso que estoy sin suicidas Con suicidas imagínate Porque Tormenta La puedes ocupar con suicidas Porque no ocupas tres superataques Nada más mantener tu golpe fuerte O sea, amigos Estamos ante Ante un gokier Pero de los mejores De los mejores personajes del juego Ya quiero sacar los tops Como les digo Porque hay un montón de personajes Que han sido malísimos Pero con la sinergia de este año Wow Se convierten en Unas máquinas, la verdad Esta pelea contra Wolverine X-23 Me toma aproximadamente Unos 500 golpes 400 golpes con Star-Lord Con Aegon Unos 300 400 golpes Con Tormenta Me puse la maestría De desesperación en 3 puntos Para que la Wolverine X-23 Del abismo No regenere Porque esa regenera Como loca Ya la sabería También me puse la maestría De petrificar en 3 puntos Porque cada vez que le hago parada Le puedo revertir la curación Me potencié ligeramente Y pues Vamos a ver que tal lo fue De hecho esta pelea Se convierte en una de las más complicadas El abismo ¿Por qué? Porque sin un personaje Que no revierta curación Como Boy O sin Antorcha Esta pelea se convierte En una de las más jodidas ¿Por qué? Porque regenera un montón de vida Como ves que regenera En base a su vida Base Pues mira Mira esa regeneración De 3.000 Y eso que no tiene Todas sus barras De vida completas Porque ahí se regenera Un montón Y también aparte Regenera Un montón de vida Cada cierto tiempo Entonces Para esa pelea Tormenta Si podía funcionar Pero con maestría De desesperación De hecho Esa maestría Va a ser muy necesaria Con tormenta Si es que tú quieres Hacer muchos caminos Del acto 6 ¿Por qué? Porque con esas 5 desventajas Ya prácticamente Estás anulando La regeneración Del rival Si es que no estoy seguro Cada desventaja Cada punto De desesperación Reduce como 15% O sea Con 10 desventajas Ya el rival No regenera Y acá lo podemos ver Mira Su regeneración Incluso La estamos revirtiendo O sea Es absolutamente Brutal Este personaje Yo la verdad Desde el video Que les traje Hace como 3 semanas Yo les dije Tormenta Va a ser uno De los mejores personajes En el laberinto ¿Por qué? Porque su daño Es bastante alto Y es permanente Y ya me animé La verdad Porque el dueño De esta cuenta Me dijo Ya hijo normal Tú entra a mi cuenta Y ya Graba tu video Y pues Ya está amigos Nada más falta Probar en el abismo Pero como les digo Si es que ustedes Quieren que yo la pruebe Pues tendrá que Contratarme a alguien Porque en esta cuenta Ya no creo que me dejen Hacer el abismo Porque ya me gasté Mil runas Me gasté mil runas Porque hubo peleas Que no tenía que hacerlas Con tormenta Porque Como les digo Esto fue más que todo Un experimento Porque yo nunca he visto Alguien que se atreva A darle al laberinto Con tormenta O sea Es algo ridículo De pensarlo ¿No? O sea Tormenta De ser uno de los peores Personajes del juego Y ahora Y ahora que se haga el laberinto Que tenga más de Veinte mil daños Por segundo Es absolutamente Increíble ¿No? Y pues Ahí dice que me mató Porque el timing A veces no te apoya De hecho Tormenta No es que sea tan sencilla De usar Porque debes saber calcular El timing De los golpes fuertes Porque Bueno Más que todo En el laberinto Porque la flexibilidad Te jode mucho Ya no puede hacer Parada de golpe fuerte Por eso que te digo Que en el abismo Ah Porque en el abismo No existe flexibilidad Lo puede hacer A pura pared De golpe fuerte Va a ser brutal Esa esperanza Que te digo Brutal De hecho Contra Ah Va a ser Increíble La verdad Ya me muero de ganas De probarlo en el abismo Esperemos que alguien Se anime Me contrate Porque estoy seguro Que todo el mundo Tiene una tormenta Con que tengas Una tormenta Un inmune incineración Y un místico Wow La armaste Porque aparte Como te digo Tormenta Nada más ocupa Apocalipsis Y la sinergia Apocalipsis Que son Apocalipsis Y Cable O sea Ya van tres personajes Te faltan dos Y los dos son El inmune incineración Y el místico Que puede ser Antorcha Y Doctor Doom O sea Tienes a tu equipo Para el abismo Y pues Nada amigos Esta pelea Ya contra Wolverine Le dejamos 30 desventajas De alto voltaje Y ya no está regenerando Más bien Le revierto la curación Como te puedes dar cuenta Y cada vez que hago parada Le revierto más Ahí te puedes dar cuenta Y el timing Como te digo Es medio complicado Pero contra personajes Que su golpe fuerte Es fácil de contraatacar Se puede hacer las peleas Fácilmente En el laberinto Personajes como Falcon Esa pelea Es imposible con Tormenta Porque Contraatacar el golpe fuerte De Falcon Es muy complicado Pero en esa pelea En esa pelea Lo hice con Fury Y pues también Máquina de guerra Su golpe fuerte Es muy rápido Muy difícil De contraatacar Y pues Mira Sin lugar a dudas Tormenta Se ha vuelto Uno de los mejores Personajes No me canso De repetirlo Y también Me enorgullece Ser el primero Porque yo no he visto A nadie Que se ha hecho Una pasada En el laberinto Con Tormenta Y vamos a hacer También el primero En el abismo Nada más Como les digo Hay que esperar Que alguien nos contrate Porque Es muy raro Que alguien suba Su Tormenta A rango 5 Y bueno También tú me dirás Solamente sirve Con sinergia La respuesta es que Sin sinergia Es un personaje No es malo Ni tan bueno Es un personaje Normal Que lo puedes usar En misiones Y ya lo vas a ver Contra jefes Del acto 6.2 Y contra jefes Del acto 6.4 Contra Nick Fury Contra Thor Ragnarok Está a final del video Para los que Para los que sean curiosos De hecho Es la misma tormenta Solo que Bueno Y mira Llegamos a la pelea Contra el maestro X Con un Aegon Que toma aproximadamente 521 golpes Casi 8 minutos A 10 minutos De pelea Y con tormenta Pues amigos Va a pasar esto El maestro X Contra los mutantes Nada más Te deja atranapoderes Cada vez que tú Lo golpeas en defensa Entonces Cualquier mutante Lo puede bajar De un round Si es que tú Le juegas muy bien Pero no cualquier mutante Ni cualquier personaje Lo puede bajar En 5 minutos Y con Una cantidad de golpes Menor a 200 En esta pelea Tuve que improvisar Porque yo No sabía Que su golpe Fuerte del maestro Se podía contraatacar Como te digo Contraatacar los golpes Fuertes es muy importante Y pues Todo esto fue en directo Por eso que puedes ver La parte de arriba Y la parte de abajo Que sale Suscriptores La música Y pues Acá la verdad Yo estaba con mucho miedo Porque dije Cada golpe fuerte Dejamos 8 Y ahí fallé Es muy riesgo De hacer eso De esperar Los subpoder 2 Pero 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 Ya está Una vez que le agarras El timing De su golpe fuerte La pelea La pelea es tuya Y pues nada Amigos Yo les dejo Con una música Bien épica Para que disfruten La pelea Y pues Si tú quieres La pasada Al abismo Pues Contrátame Porque ya El chico De esta cuenta No creo que me deje Y pues Dejen su like Porque este contenido Es el que vale la pena Ver amigos Porque Te lo juro Que nadie se atrevió A hacer esto Y yo Me tomé 3 horas de mi tiempo Para hacer esto Para poder traerles Contenido de calidad A este canal Y pues amigos Nada Suscríbanse Dejen su like Compartan Y si es que son nuevos En este canal Suscríbanse Ya que este contenido Semanal se viene Y pues Nada más Recuerden Participar en el sorteo De rompetronos No me cansaré de decirles Y pues Nada Disfruten la pelea Chau 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 La verdad es que no hay una verdad Leyer una pared de la ciudad Habría sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me disto despacio si estoy apurado Abojamos ser odiado y tener la facha de un repetidor Y la notar de un aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar Como para olvidar que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo No consigo empleo, por mi cara creo Es lo lindo de ser feo Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero ¡Ya está! Cuanto a mi igualdad Esta vida me va a matar mi flora Toma fío, no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel no era más asesinado Ya eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel Busco respuestas y encuentro preguntas Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta Y no hay contradicción Dije que me equivocaría como me equivoqué Tuve razón, perdón Si mi mente queda en blanco veo todo negro Escucho el himno de alegría y me deprivo No me alegro como mi socio cuando digo a su mujer preñada El ocio no me deja tiempo para nada Y con esa virgo alzada Se desembarazó de la embarazada ¡Ya está! Cuanto a mi igualdad Esta vida me va a matar mi flora Toma fío, no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel no era más asesinado Que eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel ¡Qué mala suerte ser supersticioso! Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso ¿Cuántas veces dije no? Queriendo decir sí ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí? Queriendo decir no es así ¿Cómo te digo una cosa? Te digo la otra ¡Qué horror! Hasta mi debilidad Beso más fuertes que yo ¡Ya está! Cuanta vigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El novel no era más asesinado Que eres lo malo de ser bueno en este mundo cruel Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Tivo de ser bueno en este mundo Baby Gatula marron ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horror! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.